Dios ha sido bueno con nosotros, estamos felices y le damos gracias por permitirnos terminar este año. Pronto iniciará un nuevo año y queremos que nos acompañes a recibirlo de rodillas ante Dios. En nuestro servicio de Año Nuevo, como invitados tendremos a Metro Big Band. El 31 de diciembre, desde las 21.30 horas hasta las 0 horas con 15 minutos del 1 de enero, en la Frater Ciudad San Cristóbal, entrada gratuita. Gracias.